El autor de la plataforma de traslado Sin Driver terminó seriamente herido luego de ser apuñalado por un hombre con el que sostiene añejas rencillas. Según los hechos, este agresor emboscó a su víctima cuando circulaba en su vehículo por la colonia Miguel Hidalgo, cerrándole el paso para después atacarlo sin que pudiera defenderse. La madrugada de este jueves, un hombre fue herido con arma blanca cuando se encontraba dando servicio en la aplicación In Driver. Un momento en el cual fue interceptado por un viejo conocido con el que guarda rencillas. Guillermo Alvarado, de 35 años, circulaba a bordo de su vehículo por calles de la colonia Miguel Hidalgo, cuando una unidad Chevrolet Malibú le dio alcance y le cerró el paso. El conductor del vehículo Chevrolet descendió y arremetió en contra de Guillermo, que al encontrarse al interior de su automóvil poco pudo hacer para defenderse, quedando a merced del agresor. Carlos, como fue identificado el violento sujeto, lo apuñaló y golpeó para después darse a la fuga, abandonando a su víctima, quien decidió regresar a casa para pedir ayuda. Su madre llamó al 911 y solicitó con urgencia la presencia de paramédicos, siendo elementos de la Cruz Roja, quienes acudieron a valorarlo, determinando que necesitaba de manera urgente su traslado a un nosocomio. Guillermo fue internado en el Hospital General, donde fue diagnosticado con una profunda herida en el costado izquierdo del tórax. Sin embargo, fue reportado estable y fuera de peligro. Agentes de investigación tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la familia para interponer la denuncia correspondiente en contra del agresor que está plenamente identificado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.